Ciencia, tecnología e innovación se convirtieron en estrategias de desarrollo de los países. Al tiempo, los sistemas educativos que habían caracterizado a la modernidad pura y dura están siendo sometidos a presiones inéditas. Me refiero justamente a cuestiones como la duración de las carreras, si vamos a nuevas formas profesionales, justamente de la mano de cambios como la automatización, la robotización, el agotamiento del empleo estable, la precarización, digamos, de formas laborales y si todo esto va a afectar las estructuras de formación profesional que habíamos tenido y por lo tanto todo el sistema educativo. Esos cambios, además, acompañados de una urbanización impresionante del mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, esta humanidad vive mayoritariamente en centros urbanos, en términos absolutos de la población global y en términos de regiones, como en el caso de América Latina y en el caso de Colombia, nuestra urbanización ya pasó del 80% de la población. Pero es una urbanización que, a diferencia del proceso de los países desarrollados, aquí ha consistido en una urbanización caótica, precaria, con exclusión social, impactando también sobre los sistemas educativos, entre otros. Hay un cambio demográfico en el mundo, todavía hay regiones que crecen muy fuertemente, como en el caso de América Latina o el sudeste asiático, en la propia África. ¿Qué va a pasar con estas nuevas generaciones en términos educativos y en términos de inclusión en servicios básicos, por decirlo de manera rápida? Todos los países y las grandes instancias de acuerdos multilaterales coinciden en que la educación y en particular la relación ciencia-tecnología-innovación son factores claves para el desarrollo. Sin embargo, la manera de definir cómo esto realmente va a convertirse en un desarrollo humano o sostenible es algo que nos divide o por lo menos sobre el cual no hay un consenso ni en el lenguaje ni en las estrategias. Un ejemplo en el caso colombiano, a mi modo de ver patético, es que lo que llamamos el post-conflicto en Colombia, por ejemplo, no ha planteado, no se planteó ni en los diálogos de La Habana ni está a la orden del día en el gobierno nacional, cuál va a ser el papel de la educación, de la cultura, de la ciencia y la tecnología en esto que llamamos el post-conflicto. Y esto tiene que ver con aspectos tan importantes como la preservación de recursos renovables y no renovables, la conservación de Colombia como en lo único que somos una potencia en términos materiales y es que tenemos cinco macro regiones geográficas bien definidas que son un patrimonio no sólo de estas generaciones sino de las futuras. ¿Cuál va a ser el papel entonces de la educación, de la ciencia y la tecnología en estos aspectos? Por otro lado, estamos frente a un cambio en los sujetos y en las dinámicas de la modernidad. Ya no es la modernidad que estudiamos clásicamente cuando los mayores de este congreso estudiábamos con nuestros maestros. Estamos frente a otra modernidad, frente a otros sujetos de la modernidad, frente a otras combinaciones entre eso que el historiador alemán, Reinhard Koselec, llamaba expectativas y experiencias. La gente está experimentando de otras maneras y también tiene otras expectativas. Expectativas de calidad de vida, de formas de consumo, de formas de vivir. Y al tiempo también están cambiando las identidades, las ciudadanías. Ya no estamos frente al clásico monopolio de la violencia o el monopolio fiscal, ni siquiera del monopolio que se llama emocional por algunos. Es decir, los estados nacionales han dejado de tener un control absoluto sobre estas cosas. La memoria ha pasado a ser parte de la disputa social. La memoria ya no es privativa del control de los estados, aunque siguen haciendo esfuerzos por conservarlo a través de ciertas instituciones culturales que todos conocemos en nuestros distintos países. Todo esto plantea también cuál va a ser el papel del lenguaje de las ciencias sociales, de la historia en particular, para contribuir a que memorias fragmentadas, identidades fracturadas puedan por lo menos entenderse en torno a nuevos relatos. Nuevos relatos de qué tipo de naciones somos en América Latina y en particular, qué tipo de nación somos en Colombia. Un debate importante es que Colombia suprimió, de esto nos hablará seguramente el profesor Darío Campos, Colombia suprimió la enseñanza de la historia en el sistema básico. Y nos acompaña el maestro Armando Martínez, director del Archivo General de la Nación e historiador de este país y otros colegas que no cito aquí, pero los menciono emblemáticamente porque esa decisión ha tenido un impacto muy grande en la formación de las nuevas generaciones de colombianos. La Asociación Colombiana de Historiadores, las academias, intentaron devolver ese debate y volverlo a plantear en el centro del país. Me acaba de comentar Darío que ayer el Congreso de Colombia decidió negativamente la enseñanza de la historia en el sistema básico. Este tipo de decisiones que expresan, qué hay detrás de ellas, qué implicaciones va a tener precisamente para este papel del lenguaje de las ciencias sociales y en particular del relato histórico para terminar de entendernos como nación, como colectivo. Y finalmente, lo que señalé ahora, la historia no la podemos seguir considerando un asunto solo de especialistas y de expertos. La historia tiene que salir a las calles, tiene que salir al diálogo ciudadano, la historia tiene que volverse parte de la vida cotidiana precisamente para que juegue ese papel que soñaron los clásicos del pensamiento social, me refiero a los Durkheim, a los Bebe, al propio Marx, es decir, la historia como un referente para las sociedades, para su integración, para el diseño de proyectos y seguramente para conectar presente y futuro. Con base en estos elementos muy rápidamente planteados y que mis colegas tendrán la virtud de hacer lo mejor que yo, pues abrimos este panel que empezará a conversar y a exponer Sandra Patricia Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional. El método que vamos a usar es una exposición de 20 minutos por panelista, luego vamos a oír al público y comentarios del público y luego ellos tendrán una posibilidad de cerrar el panel y si tenemos tiempo, pues otra ronda. Así que sin más preámbulos, todos están bienvenidos y convocados. Y Sandra Patricia, tú comienzas. Buenos días, muchísimas gracias por la asistencia. Me parece importante empezar señalando que efectivamente es inédito que tengamos un panel central en el Congreso de Historia ocupado de la enseñanza de la historia, me parece que ese es un avance importante, aunque hemos tenido en otros congresos mesas dedicadas al tema de la enseñanza de la historia, la historia reciente, la enseñanza de la historia y la memoria. Creo que convertir en debate público la enseñanza de la historia es una de las potencialidades de congresos de esta naturaleza. Sin embargo, voy a empezar con una reflexión que puede no ser tan popular en este escenario y es que yo sí quiero poner en cuestión la manera como se ha presentado eliminado el tema de la enseñanza de la historia como si hubiéramos quienes hemos sido maestros en la enseñanza de las ciencias sociales, eliminado la historia de la enseñanza. Yo pienso que eso requiere un matiz, requiere un análisis más riguroso y eso es lo que yo quisiera emprender en este momento. Es importante señalar que el punto de partida para este panel fueron 10 preguntas que nos envió nuestro coordinador, nos envió la coordinación del Congreso en torno a las cuales se pensaba construir un punto de vista sobre la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Pues 10 preguntas que estaban orientadas hacia varias discusiones, la discusión curricular, la discusión que aparentemente existe una brecha entre la investigación histórica y la enseñanza de la historia, discusiones que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la enseñanza, preguntas orientadas a entender las juventudes y sus proyectos políticos, sociales, sus sensibilidades y cómo hacer uso de esas sensibilidades en el marco de las nuevas apuestas por la construcción de un pensamiento crítico, en el marco del posacuerdo y en el marco de las urgencias de pensarse la memoria histórica. Yo puse las preguntas en las diapositivas… Estas son las preguntas, una pregunta ligada con la manera como se entiende la disciplina histórica y las ciencias sociales, preguntas referidas a la manera como se maneja la información, preguntas referidas a la manera como se aprovechan esas sensibilidades de las que les hablaba, referidas a los jóvenes y sus actuales proyectos sociales, preguntas orientadas a pensarse el tema de las fuentes en el marco, por ejemplo, de la gran dispersión documental que existe hoy, cuestionar los conceptos de la historiografía, la manera como podríamos pensarnos hoy las ideas como historia universal y la representación que existe hoy del mundo, preguntas orientadas a pensarse esa brecha, que posiblemente no exista tanto como brecha en la enseñanza de la historia o el sistema educativo colombiano como aquí se propuso pensarse el asunto y la investigación histórica, el uso de las tecnologías frente a los formatos físicos e impresos, la relación entre la memoria social y las ciencias sociales y la historia y los aportes de la historiografía en la construcción de una memoria histórica. Estas fueron las preguntas orientadoras para este panel y yo propongo, pienso que estas preguntas pueden estar asociadas a tres campos temáticos, un campo temático que tiene que ver con la educación en sus aspectos sociales y políticos y en los referentes propios de la enseñanza en el marco de la educación, un segundo eje temático grueso que tiene que ver con las ciencias sociales y la historia en relación con su pertinencia, con su vigencia, con la configuración disciplinar de la historia y un tercer eje que tiene que ver con las problemáticas y exigencias del presente para los sujetos que hacen parte del campo educativo, maestros y estudiantes en el marco de unas políticas educativas restrictivas y cada vez creo más agobiantes. Voy a empezar entonces por un primer campo temático en el que yo articulé todas estas preguntas que son las relaciones entre la investigación académica y el sistema educativo. Aquí interpreto el sistema educativo como el saber escolar, el currículo escolar y su enseñanza, y pongo en cuestión un supuesto que se plantea que existe una brecha entre la investigación en ciencias sociales y en historia y el sistema educativo básico. Lo pongo en cuestión por la siguiente razón y creo que aquí se ha hecho visible. Mi formación básica es en licenciatura en ciencias sociales. Yo soy licenciada en ciencias sociales de la Universidad Distrital del año 93 y toda mi experiencia académica ha estado ligada con la enseñanza, pero hice un doctorado en historia en la Universidad Nacional pensando contribuir un poco a la disciplina pero también contribuir a la enseñanza. Entonces, creo que aunque pueden existir brechas entre esos dos campos, creo que también existen escenarios de interlocución entre esos dos campos y mi propuesta es poder reconocer esos escenarios de interlocución. Parto de un principio es que es necesario caracterizar cuáles han sido las relaciones que han existido entre la historia como disciplina y la historia como área escolar, como área de trabajo en la escuela. Yo pienso que pueden existir cuatro momentos distintos de esa relación. Una primera relación era de interdependencia, que precisamente estuvo marcada por el efecto social que tuvo la Academia Colombiana de Historia, fundada en 1902 y convertida en entidad de derecho privado en 1958. Durante todo este tiempo, la enseñanza de la historia y la producción historiográfica estuvieron articuladas. Los manuales de historia surgieron de la Academia Colombiana de Historia, solamente existió un momento de divergencia que fue durante los gobiernos liberales cuando la escuela activa se convirtió en un referente fundamental para el Ministerio de Educación y proyectos como el de la Escuela Aldeana de Luis López de Mesa, crearon una manera de entender el pasado distinta, pero en general el periodo estuvo más o menos gobernado por los principios fundacionales de la Academia Colombiana de Historia. Luego viene un proceso de ruptura, de divergencia entre el 58 y el 80. El 58, la Academia se convierte en una entidad de derecho privado y ocurre un cambio en el Ministerio que es muy importante y es que en el Ministerio de Educación Nacional se crea una sección de estudios históricos. Lo que pasa es que se crea en el Ministerio la sección de estudios históricos, pero se pide que el director de la sección sea un miembro de la Academia Colombiana de Historia. Entonces, realmente la ruta de la enseñanza sigue los principios de la Academia. Mientras que empiezan a ocurrir los procesos de profesionalización en las universidades. Y realmente entre los historiadores de la nueva historia, quien me estuvo precisamente más cerca de la investigación histórica fue Jaime Jaramillo Uribe, de la investigación educativa, perdón, libros referentes para quienes hacemos historia de la educación, como los que trabajó Jaime Jaramillo en relación con la historia de la pedagogía como historia de la cultura, pensando que la pedagogía hacía parte de los entramados culturales y que era muy importante analizarla. Entonces, con esa excepción, no encuentro otros historiadores ocupados del tema de la pedagogía y la enseñanza en ese periodo, del 58 al 80, hasta que aparece un debate en relación con los manuales escolares que ponen entredicho el tipo de historia que se estaba enseñando. El manual de Enao y Arrubla se publicó durante mucho tiempo, incluso después de la muerte de sus autores, en el 44 uno y en el 46 el otro, el manual se publicó todo el tiempo sin ni siquiera hacer aclaraciones de que sus autores ya habían muerto, pero la Academia siguió reproduciendo el manual y el manual duró hasta los años 70. La Academia tenía un centro de formación para profesores en historia y efectivamente fue la Academia la que mantuvo la formación de profesores durante ese periodo. Solamente en los 80 viene una divergencia fuerte en relación con los manuales, con las investigaciones que se hicieron y allí, digamos, aparece un debate importante en donde los historiadores son un factor fundamental para mostrar que la historia que se estaba enseñando era una historia apologética, anecdótica, patriótica, centrada en los acontecimientos sin ningún nivel explicativo y fundamentalmente excluyente. Entonces, fue muy importante ese aporte allí de los historiadores, pero luego el debate entre la enseñanza de la historia y la investigación histórica se diluyó. Viene luego de los 80 un debate sobre la enseñanza escolar entre la nueva historia y, digamos, la historia que se siguió enseñando. En muchas regiones del país se siguió enseñando una historia apologética, en otros sectores se incorporaron esos nuevos contenidos de la nueva historia, pero en el marco ya no del escenario escolar, sino de muchas propuestas de educación popular, en donde efectivamente se incorporaron estos nuevos enunciados y aparece la educación popular, la educación comunitaria, como un referente importante para pensarse un pasado distinto. Y en la actualidad, pues después del 92, yo creo que existen pocas relaciones efectivamente entre la investigación educativa, la investigación disciplinar, no porque quienes trabajamos en la enseñanza no adoptemos y adaptemos la investigación disciplinar a la enseñanza, sino porque hemos seguido rutas investigativas distintas. Yo creo que hay una falta de reconocimiento entre una y otra comunidad académica de los logros que hemos conseguido en los últimos 20 años de investigación sobre enseñanza de las ciencias sociales. Hemos hecho estados del arte, aquí hay colegas con los que he trabajado, estados del arte sobre esta problemática. En el 2006, el estado del arte que hicimos arrojó más o menos 270 títulos en enseñanza de las ciencias sociales y de la historia, muy importantes como referente nacional y posteriormente en un estado del arte que publicamos con el profesor Sebastián Playa y con el profesor Joan Payés, que está acá en un libro de compilación de la investigación educativa y pedagógica en América Latina, encontré más o menos 150 trabajos sólo sobre enseñanza de la historia, no referidas a enseñanza de las ciencias sociales y de la geografía. Entonces, creo que sí hay una comunidad que viene trabajando, que viene construyendo propuestas de enseñanza de la historia, de enseñanza de la historia articulada a otras disciplinas, pero también de comprensiones distintas del pasado, que es muy importante reconocer como comunidad investigativa. Del mismo modo que es muy importante reconocer la comunidad investigativa de los investigadores en el campo de la historia. Yo creo que existe en la actualidad estas tres tendencias en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Una que busca incorporar los avances de la investigación histórica a las ciencias sociales escolares, la otra que busca articular los saberes o en esta vieja práctica de alternar unidades temáticas, historia y geografía o trabajar desde enfoques disciplinares. Y la última, que tiene un énfasis fundamentalmente en los procesos de aprendizaje y que está ligada con las teorías del aprendizaje y con la construcción de habilidades y competencias. Creo que son tres tendencias que han hecho investigación en el país, pero que han tenido como lo he expresado poca relación. En relación con el campo de las ciencias sociales y de la historia en particular como disciplina, yo creo que haciendo un ejercicio claro de simplificación, uno podría encontrar estas cuatro tendencias generales. Una primera, que se orienta a identificar los rasgos distintivos de la disciplina histórica en oposición a los trabajos que se han alinderado en el discurso de la interdisciplinariedad, creo que ahí, digamos, hay una tendencia de los trabajos históricos en este momento. Una segunda, que tiene que ver con quienes han trabajado en precisar las características del análisis histórico, en el marco de las dinámicas institucionales, en donde también se han venido incluso tejiendo ciertas retóricas de militancias referidas a ciertos movimientos sociales. Hay un tercer eje que tiene que ver con distintas rutas para entender la temporalidad histórica, la relación pasado-presente, pero también distintas categorías desde la historia contemporánea hasta la historia del tiempo presente, distintas categorías para entender las escalas temporales. Y una cuarta, que tiene que ver con la apropiación de discursos postestructuralistas, que se vienen construyendo, digamos, unas historias particulares en relación con grupos que han sido subordinados o excluidos. Hay un segundo grupo de temas en estas preguntas que nos han planteado que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí me parece importante indicar que las tecnologías de la información y la comunicación en la educación no son una demanda que viene propiamente del campo educativo, sino que son una demanda que se hace fundamentalmente de una agenda global para construir una supuesta interconexión del conocimiento, pero también una utilización extendida de las tecnologías en función, en unos casos de la enseñanza y en otros casos de, digamos, la ampliación de la información. Creo que hay en relación con la educación un tema fundamental y es el que tiene que ver con el acceso. Existen, digamos, lo que podríamos llamar una brecha tecnológica o una brecha digital, porque persiste, digamos, la idea de que existe el acceso a los dispositivos electrónicos y a la conectividad, pero realmente hay muchos sectores de este país, por ejemplo, que no están conectados, ni siquiera tienen energía eléctrica. Entonces, suponer que existe la posibilidad de que a través de la tecnología tenemos acceso al conocimiento, digamos que un poco es una falsa presunción de que todos tenemos acceso a la información cuando efectivamente existe una brecha tecnológica tan alta. Y en relación con las ciencias sociales y la historia, sí creo que hay que hacer un análisis de lo que implican las fuentes en el ámbito de la tecnología. Efectivamente, existen proyectos de museos virtuales muy importantes, muy interesantes, pero también existe una simplificación del análisis histórico vía este tipo de apropiaciones tecnológicas. Creo que hay una exacerbación, por ejemplo, del testimonio en relación con lo que puede ser el análisis de la historia reciente y creo que sí es muy importante intervenir allí como académicos, como analistas del problema del pasado en relación con la manera como se viene haciendo uso de estas tecnologías. Y hay un tercer eje que es el del pensamiento crítico para interpelar la memoria. Allí quienes hemos trabajado en enseñanza, pues sabemos que existen distintos enfoques para pensarse el pensamiento crítico. Hay un primer enfoque que tiene que ver con la posibilidad de analizar fuentes documentales en el marco de la enseñanza, en el marco de lo que sería la crítica de fuentes para aproximarse al pasado. Hay un segundo enfoque que tiene que ver con pensar o concebir el pensamiento crítico como piedra angular que permite articular el conocimiento del pasado con la comprensión de los problemas del presente, una relación permanente entre pasado y presente. Hay otro enfoque que considera que interpelar la memoria en la actualidad es, digamos, el fundamento del pensamiento crítico. Y hay un cuarto enfoque que yo ubico aquí que ha sido poco trabajado como pensamiento crítico, pero que se autodefine como tal, aunque tendríamos que discutir si es así, y es pensar que se forma en habilidades ciudadanas y competencias que contribuyen a sensibilizar y a discernir las actuales condiciones del presente. Pienso que el pensamiento crítico en la actualidad ha sido, digamos, se ha incorporado más en una lógica doctrinaria a veces, de pensar que lo crítico es lo que yo establezco y lo que yo digo. yo pienso que es muy importante que el pensamiento crítico pueda, como lo afirma, como ya lo tenemos, digamos, tematizado, incluso es la propuesta de varias organizaciones sociales cuando contraponen la historia con la memoria, una cierta, un ejercicio de cepillar la historia contra pelo que permita debatir las ideas básicas que han configurado la subjetividad. efectivamente, si hacemos una mirada a lo que ha sido el pensamiento crítico, encontramos que hay una, digamos que se ha liderado el pensamiento crítico con las posturas de izquierda, pero creo que no se ha controvertido suficientemente lo que podrían ser las matrices del pensamiento único, el patriarcalismo, el autoritarismo, el racismo, que son matrices que están, digamos, marcando las prácticas sociales en los distintos escenarios sociales. Yo quiero poner este ejemplo de estas dos pintoras de Borarango, de estas dos artistas plásticas, de Borarango y María Eugenia Trujillo. Este es el ejemplo, aquí está el cuadro de montañas, que es una acuarela de Borarango, ustedes lo conocen muy bien, por ser de esta tierra de Borarango y está una pieza de exposición de Mujeres Ocultas, que es Mujeres en Custodia, de María Eugenia Trujillo. Generalmente, cuando se piensa el pensamiento crítico no se interpelan las raíces, por ejemplo, de procesos de exclusión como este, que es el patriarcalismo y aunque las dos obras están distanciadas en el tiempo por muchos años, las dos obras fueron censuradas en dos contextos sociales diferentes. De Borarango fue sometida a la exclusión, la exposición que iba a realizar en Bogotá por invitación de Jorge Eliezer Gaitán fue censurada. Igual ocurrió con las piezas de colección de la exposición de Mujeres en Custodia de María Eugenia Trujillo. Lo particular es que el trabajo de María Eugenia Trujillo es de 2014 y el trabajo de Borarango es de 1940. En el trabajo de María Eugenia Trujillo hay una cosa que me parece fundamental digamos contar y es que se presentaron 40 tutelas para que esta obra fuera sacada del Museo de Arte Santa Clara y pienso que y pues claro así como existía la Sociedad de Damas de la Decencia en 1940 existen organizaciones que van en contra digamos de estas expresiones que no solamente son expresiones artísticas sino apuestas sensibles por pensarse los contextos sociales de manera diferente. Digamos esa exclusión a la que fueron sometidas estas obras creo que ayuda a pensar cuáles serían las dimensiones que podría tener el pensamiento crítico en la actualidad. Y finalmente está la relación entre la memoria histórica y la historia me parece que allí digamos no voy a ahondar más porque ahora en las preguntas podríamos conversar sobre eso pero así como existen unas matrices sólidas de la memoria histórica de la exclusión existen unos olvidos profundos sobre la historia reciente como Candul lo afirma existe nuestra historia reciente está más constituida por la suma de los olvidos que por la suma de los recuerdos y efectivamente un ejercicio de memoria histórica en la escuela tendría que estar atada a la reelaboración de esos marcos de memoria que han configurado esos esquemas de exclusión para entenderlos y para actuar políticamente en divergencia con ellos. Pienso que es muy importante lo que se ha hecho en informes como los que se han divulgado desde el Centro Nacional de Memoria Histórica pero también creo que son informes que no han logrado incentivar una memoria pública y que en este momento que tenemos desde el 2014 una cátedra de paz en los colegios y las universidades realmente han sido cátedras poco trabajadas por nosotros y podría ser esa cátedra la que nosotros relaboremos en función de una enseñanza de la historia distinta. Muchas gracias. Muchas gracias a Sandra Patricia Rodríguez de la Universidad Pedagógica Nacional y ahora le damos la palabra a Marisa Mazzoni de la Universidad de Buenos Aires y FLAX. Bien. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Agradezco la invitación agradezco también a los que están escuchando. Tenemos poco tiempo así que voy a tratar de ser breve y al mismo tiempo no correrme de la respuesta a las preguntas que nos planteó la coordinación del panel en la que entre otras cosas quiero discutir algunas cuestiones que están pensadas desde el contexto desde que vengo desde la Argentina. Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo voy a ir respondiendo las preguntas en el orden que fueron transmitidas por el panel. hay una primera pregunta que plantea cómo mantener al tiempo una perspectiva crítica sobre la realidad que se configura día a día y la vigencia de un proyecto basado en el conocimiento que dé validez a la educación y las ciencias sociales así como a la disciplina histórica. Y acá me gustaría compartir un concepto que es el concepto de saberes socialmente productivos un concepto que nosotros venimos trabajando fuimos trabajando particularmente en el posgrado en el que participé en Flaxo y creo que este concepto constituye una apuesta al sostenimiento de una perspectiva crítica en relación tanto con las ciencias sociales como con la historia como disciplina escolar. Hablo en los dos sentidos porque en Argentina en la escuela primaria se enseña ciencias sociales y en la escuela media se trabaja desde la disciplina historia aunque en los últimos tiempos digo particularmente en el último mes y algo se está discutiendo bastante esta cuestión en la ciudad de Buenos Aires ha generado muchísimo debate incluso entre los estudiantes que han tomado una cantidad importantísima de escuelas en contra de una reforma que plantea el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ¿por qué este concepto de saberes socialmente productivos? porque creo que son saberes que modifican a los sujetos enseñándoles a transformar la naturaleza y la cultura que enriquecen el capital cultural de la sociedad o de la comunidad son saberes que aportan al desarrollo del conjunto que crean tejido social potenciando las formaciones colectivas de un conjunto de la trama social democrática como yo pienso que podemos poner en práctica en el enfoque de la enseñanza de la historia este concepto básicamente a través de la pedagogía de las preguntas y acá quiero compartir un poquito qué es lo que entiendo por pedagogía de las preguntas se trata de preguntar enfatizando la referencia etimológica latina de este concepto la decisión de conocer o de buscar algo que se sabe oculto o disimulado en las ciencias sociales también en la historia muchas veces la pregunta digamos la función de la pregunta muchas veces digamos hay preguntas que en las clases se generan casi como un hábito y que en realidad se generan respuestas a preguntas que nadie se hizo son como preguntas que aparecen como parte como de la dinámica de dar clases y acá estoy pensando en otra función de las preguntas una función que sea la de abrir de orientar no es solamente averiguar lo que cada uno sabe sino desafiar lo que podemos pensar a partir de lo que ya sabemos de este modo la pregunta tiene sentido y ayuda a construir sentidos compartidos entre quienes las abordan estoy pensando en preguntas que sean compartidas por los alumnos y por los docentes que sean preguntas complejas pero de formulación sencilla y que se trate de preguntas que a su vez pongan en juego un enfoque de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales que considere la contextualización la multicausalidad el cambio y la continuidad la multiperspectiva de los actores sociales la controversialidad y también la multiescalaridad y en este sentido quiero compartir la idea de que muchas de estas preguntas van a reescribir preguntas que se generan desde la misma historiografía por ejemplo una pregunta en el caso argentino es cómo fue posible el apoyo civil a la última dictadura y entonces bueno me parece que en esa reescritura de las preguntas de la historiografía en sentido sencillo y compartidas por alumnos y docentes se puede aportar a esta perspectiva crítica considerando que preguntar tiene siempre un carácter político y que enlaza al sujeto que interroga con el mundo en el cual se cuestiona y con los demás sujetos involucrados una una segunda pregunta tiene que ver con con uno de los ejes que planteaba Sandra que es el eje vinculado con con las tecnologías ¿cómo mediar entre la realidad que nos abruma y las limitaciones de los conceptos y los modelos para interpretarlos? el conocimiento histórico requiere información datos hechos acontecimientos pero es preciso que los estudiantes puedan interpretar esa información para ellos los conceptos resultan una herramienta clave para posibilitar procesos de aprendizaje fértiles que permitan ir más allá de esos hechos y datos que permitan ir más allá de esa enseñanza vinculada a la memoria ¿no? acá considero que es preciso fortalecer una descripción más precisa de los conceptos diferenciando los usos del sentido común considerando el contexto y las posibles transformaciones de los mismos y esta tarea creo en este contexto de avance de la cultura digital es una tarea que cada vez se está haciendo más compleja ¿por qué? porque la búsqueda de información en internet con fines de estudio constituye hoy al menos en la Argentina en donde la conexión a internet no está del todo generalizada pero está bastante popularizada digamos hasta hace unos años muchos de los estudiantes se conectaban a través de ciber ¿sí? hoy las conexiones en las escuelas son bastante difíciles en algunas ocasiones pero está bastante extendido el uso de los celulares ¿sí? y los celulares entran a la escuela y entran a las clases de historia mucho más de lo que creemos y mucho más de lo que la normativa establece ¿sí? y entonces lo que sucede es que la búsqueda de información en internet como decía es algo a lo que los los profesores se encuentran permanentemente y que al mismo tiempo genera un cambio muy importante que tiene que ver con quienes ofrecen los materiales de estudio hoy se generó un cambio es decir ya no son los los profesores los que definen qué materiales se leen sino que son más bien los estudiantes ¿sí? y eso no está muy pensado en la enseñanza de la historia es por esto que yo considero que el análisis del tratamiento de los conceptos que generan diversos materiales digitales resulta cada vez más necesario para que los profesores recomienden esos materiales o enseñen también estrategias de búsqueda de selección de interpretación de organización relación y evaluación de la información histórica en internet en los últimos tiempos he participado de un de un proyecto de investigación justamente planteado a partir de una combinación cada vez mayor del uso de textos escolares con materiales digitales y analizamos justamente para distintos temas históricos el tratamiento de distintos materiales digitales que en general en las búsquedas aparecen como digamos un gran banco de datos en que no se diferencia demasiado bueno que plantea sobre la inmigración en la Argentina Wikipedia o que plantean otros materiales construidos por el ministerio con articulación con las universidades por ejemplo hay una una tercera pregunta que tiene que ver con la cuestión de los jóvenes como aprovechar sensibilidades sensibilidades crecientes entre los jóvenes sobre los equilibrios de la naturaleza el cambio climático la interculturalidad para incrementar una lectura crítica de los procesos que han conducido hasta la realidad presente y acá quiero tomar un proceso que está teniendo mucha fuerza en Argentina en estos últimos tiempos que tiene que ver con el movimiento de Unión a Menos Unión a Menos es un gran colectivo contra la violencia machista surge de la necesidad de decir basta a los femicidios porque en Argentina cada 30 horas se asesina a una mujer solo por ser mujer esta es la presentación que hace el movimiento en su página de internet es un grupo convocado por periodistas activistas artistas que ha generado varias marchas masivas en 2015 y también en 2016 y se ha incorporado digamos como un tema de agenda muy importante en los medios de comunicación y también en la agenda política porque estoy tomando este tema porque si como plantea Mar Bloch la facultad de captar lo vivo es la cualidad dominante del historiador y creo también de los profesores de historia esta nueva sensibilidad de los jóvenes constituye una oportunidad para hacer una lectura crítica de los procesos que han perpetrado la desigualdad de hombres y mujeres en el mundo se trata entonces de interpelar a la historiografía de preguntarse por qué la raza y la clase eran variables más visibles de análisis que el género algunos autores denominan a esta invisibilización del género como ceguera de género y me parece que esto interpela a la historia enseñada visibilizar la presencia de las mujeres en las múltiples dimensiones de lo social considerando nuevas fuentes y perspectivas en la Argentina en 2006 se estableció la ley de educación sexual integral y básicamente lo que plantea esta ley es que los contenidos de educación sexual integral no están vinculados a la vieja tradición de la biología sino que son contenidos que abarcan digamos a todas las disciplinas escolares y también interpelan a la historia y a las ciencias sociales y acá hay algo muy interesante que se está generando que tiene que ver con un doble movimiento la ley de educación sexual integral es una decisión de las conducciones políticas pero al mismo tiempo en estos últimos años en particular este movimiento de una menos y muchos de estos movimientos de jóvenes están generando un movimiento de abajo hacia arriba y están empezando a incorporar en la escuela tal vez a través de las efemérides que son los modos en que muchas veces entran estos temas a la escuela la necesidad de trabajar el tema de la desigualdad y entonces se plantean como situaciones no esperadas o no vistas en otros momentos como que las paredes de la escuela están llenas de láminas y de preguntas en donde los jóvenes se preguntan por ejemplo la relación entre la música y el patriarcado o estudiantes que preguntan por qué no se estudia la historia de las mujeres en las clases de historia y acá digamos en función de esto me parece que no se trata solamente de adosar una historia de las mujeres a la historia oficial de poner digamos algunas próceres mujeres o mujeres destacadas sino de una pelea contra los contenidos tradicionales aprendidos y hay algunas preguntas que me parece que pueden aportar en este sentido ¿cómo realizar una historiografía sexuada en generalizada presupone hacer una historia oficial pero con mujeres y lo relacional y el aspecto no mencionado de lo que es un varón mundo privado y las sanciones sociales para las mujeres y varones que no cumplen con el mandato sexogénero y las otras formas de ser mujeres y varones y de no ser ni lo uno ni lo otro pregunta una autora Rukna Cuesta con la que trabajamos bastante en las cátedras de enseñanza de la historia otra de las preguntas tiene que ver con la relación entre el uso clásico de fuentes y los métodos en ciencias sociales con las historias de vida las regiones localidades las nuevas estéticas e identidades y acá bueno coincidiendo un poco con lo que planteaba Sandra como un proceso más general podemos decir que la historia académica no nació sola que fue hermana gemela de la historia escolar que en un inicio ambas se confundieron en sus objetivos que tenían que ver con legitimar los estados nacionales y con su forma de transmisión que se dio primordialmente a través de la lectura de textos escritos por eso es que yo hablo de una conjunción entre el culto a los hechos y el culto al documento al documento escrito y me parece que en este sentido uno podría hablar de tres modelos de usos de fuentes un modelo inicial más vinculado con los acontecimientos con la historia institucional que hizo un uso de fuentes más con fines decorativos un modelo más enciclopedista que trabajó y que sigue teniendo mucha vigencia particularmente en los textos escolares vinculado con la idea de ilustrar y hay un tercer modelo que es el modelo globalizante interpretativo que se va a nutrir de los aportes de la historia social de la escuela de los anales que va a abrir un universo o de fuentes y que a su vez procura otro tipo de trabajo más vinculado al análisis y la interpretación me parece que lo interesante de pensar en el uso de historias de vida por ejemplo o de otro tipo de fuentes como pueden ser también la literatura o el cine tiene que ver con desde qué anteojos o desde qué perspectiva de trabajo la estamos proponiendo me parece que este último el modelo globalizante interpretativo tendría que ser la apuesta y en el caso de las historias de vida me parece que aportan a una aproximación microanalítica o una interpelación al mundo íntimo que es muy interesante digamos generar revela motivaciones emociones imaginarios no sólo aportando datos más finos sino también configuraciones más complejas nuevas lecturas nuevos temas me parece que acá se podría pensar en la lectura de biografías o autobiografías como una oportunidad para que las jóvenes generaciones comprendan que esas historias están enmarcadas en estructuras en relaciones sociales y en fuerzas colectivas que sobrepasan la dimensión de lo individual uno podría pensar también en relación con la escritura en el mismo sentido y pensar en todo lo que implica en toda la toma de decisiones y el trabajo que generaría los ejercicios de empatía histórica y también bueno el trabajo con el cine el trabajo con la literatura como decía antes y me parece que ahí también pensar en un tipo particular de trabajo con la historia local y estoy pensando en un estudio de los procesos locales que lleven las huellas de lo general la historia universal regional y nacional sin caer en localismos parciales y deformantes considerando que la relación que la reducción de la escala no garantiza per se ni la visibilización de una diversidad de actores sociales ni una comprensión más profunda compleja y abarcadora de los procesos estudiados me parece que algunas de estas cosas indirectamente pueden responder al debate sobre historia ciencias sociales también bien digo por una cuestión de tiempo voy a ir como retomando más en particular algunas preguntas que otras me gustaría plantear una de las preguntas cómo cerrar la brecha entre las representaciones sociales e históricas que se construyen desde lo más avanzado de la academia y las que se reproducen desde el sistema educativo básico y acá quiero compartir algunas cosas que en estos días fuimos conversando con algunos colegas de acá que nos fuimos cruzando y plantear que en tiempos de la transición democrática en la Argentina la reprofesionalización de la historia académica que ha privilegiado la rigurosidad metodológica un variado uso de fuentes una explicitación de sus supuestos teóricos y una distancia del objeto estudiado se ha construido en general a espaldas de la pregunta por el interés social de los saberes históricos es decir lo que ha primado es la producción de papers que se han leído digamos en un pequeño círculo de lectores ¿sí? y entonces esto digamos aisló bastante al mundo de los historiadores o sea algo que termina siendo un gran avance como es la profesionalización de la historia la llegada de muchos historiadores que estaban exiliados la posibilidad de leer a muchos que no podían ser leídos en tiempos de la dictadura termina generando un movimiento que que aisló bastante al mundo de los historiadores del resto de la sociedad el crecimiento del campo se generó al mismo tiempo que una excesiva fragmentación de sus temas de investigación una comunicación mediante un lenguaje intrincado y una circulación de producciones solo entre colegas este panorama empezó a cambiar básicamente a partir de la crisis del 2001 con la redefinición del campo de la divulgación histórica basada en la aparición de la llamada historia de masas con un protagonista en particular que es un gran divulgador que no viene de la academia que es Felipe Piña un profesor de historia que ha tenido un gran éxito de audiencias al mismo tiempo que sus producciones que han sido de libros y de audiovisuales también con muchas intervenciones radiales eran fuertemente criticadas por la academia sus relatos tuvieron una amplia circulación en la escuela desafiando el frío relato de la historia conceptual de los textos escolares hay un trabajo de unos colegas argentinos Seman Merenson que ellos recogen digamos el uso de estos materiales el uso de los materiales de Felipe Piña en la escuela y entrevistando a los profesores dan cuenta de que aun cuando muchos profesores no acuerdan con la perspectiva histórica de este autor señalan que usan este material en la escuela porque genera un vínculo de la historia con sus alumnos voy cerrando bueno bueno básicamente lo que ahí planteo es pensar la pensar el vínculo entre la academia y la enseñanza de la historia básicamente a través de la producción de materiales de divulgación los materiales de divulgación han sido en los últimos años en Argentina fuertemente producidos desde una política estatal desde el desarrollo del canal encuentro con materiales audiovisuales básicamente pero también con una fuerte producción de libros de materiales escritos tengo algunas cosas para compartir en relación con con las nuevas tecnologías y con la enseñanza de la historia pero quiero cerrar porque ya los tiempos no me lo permiten tomando algunas cuestiones del caso argentino en relación con la enseñanza a la historia reciente en los últimos años la historia escolar ha otorgado un espacio cada vez mayor a la historia reciente convirtiendo a la Argentina en faro de los debates reflexiones y experiencias en torno a ella sabemos que esta historia reciente no está definida solamente en términos cronológicos que es una historia abierta que es una historia cuyas memorias están en lucha y su llegada la escuela no es producto solamente de resoluciones ministeriales sino también de un movimiento que se ha generado desde abajo a través de la decisión de muchos profesores que sostenían que la introducción de esta historia aportaba a la construcción de una nueva cultura política para las jóvenes generaciones esta historia digamos uno la podría periodizar en distintos contextos pero lo que me interesa particularmente es dejar planteado uno de los debates de los últimos tiempos y tiene que ver con la relación compleja entre historia y memoria en la escuela básicamente digamos en los últimos años hay algunos autores que empezaron a plantear que lo que más produce la escuela es una adhesión emocional al relato del nunca más esto está también vinculado con la forma en que entra la escuela a través de las efemérides una forma que en general reduce el trabajo a unos pocos días que se pregunta más por qué pasó y no tanto por qué fue posible esta dictadura habría muchas cosas más para seguir discutiendo solo lo que quiero plantear es que me parece que hay un modo intermedio de dirimir digamos en este debate entre historia y memoria y que es que para entender primero hay que recordar y que entonces no está mal el camino de empezar recordando para después avanzar comprendiendo muchas gracias muchas a Marisa Mazzone de la UBA Flaxo y le damos la palabra ahora a Darío Campos de la Universidad Nacional de Colombia Bogotá seamos profesores muy buenos días profesores de los colegios bienvenidos profesores colegas de la Universidad Nacional y de otras universidades gratos tenerlos aquí para discutir sobre qué es esto y cómo ha sido esto de la enseñanza de la historia pues por ahora en el medio escolar más adelante ya el profesor Renzo Ramírez avisó por ahí a futuro y también nos meteremos por ahí para reflexionar sobre qué está pasando con la enseñanza de la historia en el medio universitario que eso también es bastante importante bueno el asunto es el siguiente yo dirijo un grupo de investigación enseñanza de la historia del departamento de historia de la universidad nacional ya desde hace años y desde la década de los 90 empezamos a producir textos ahí tímidamente pequeños pero nos llamó fuertemente la atención que un componente importante de los que ingresaban a la maestría en historia y posteriormente al doctorado eran profesores de ciencias sociales bueno y por qué entran tantos profesores de ciencias sociales a las maestrías o doctorados más adelante en historia nos dimos a la tarea de preguntar por qué razón ingresan al mismo tiempo pues como todos tenemos aquí hijos que ya están graduados y están grandes pues también nos enfrentamos en algún momento qué era lo que les estaban enseñando a estos niños en la institución escolar máximo cuando uno viene de formación histórica y también es profesor de historia entonces uno dice pero qué es lo que están haciendo allí entonces precisamente esas preguntas una a través de los hijos de uno pero también ya a otros niños qué es lo que están haciendo allí con relación al conocimiento social y qué es lo que les están enseñando y hacia dónde va esto y la otra porque hay tanto profesor de ciencias sociales haciendo maestría y doctorado en historia comenzamos con esas dos preguntas y nos dimos cuenta brevemente que la respuesta que nos dieron los estudiantes que ingresaban a maestría y doctorado era por una sencilla razón no sólo porque querían saber historia querían hacer una investigación histórica era prácticamente porque tienen una falta de identidad disciplinar o sea tienen una falta de identidad disciplinar y no sabían en esencia y se sentían pues más que eso se sentían débiles en el conocimiento histórico y veían como una alternativa para superar esa ambigüedad de las ciencias sociales haciendo el posgrado en historia y que allí veían como meta ahí voy a aprender una disciplina y me sentiré ahí más cómodo o mejor con el fin de llevar que de ir al aula escolar y tratar de enseñar allí historia también en un área muy difícil en el medio escolar todos estos elementos nos llegaron a una conclusión brevemente esa área llamadas sociales en el medio escolar tiene una gran crisis eso no tiene o sea hay un gran problema allí con esa área de conocimiento primero observamos que los profesores de ciencias sociales no tienen autoestima frente a las demás áreas de conocimiento en el medio escolar el estatus epistemológico de su área de conocimiento es subestimado totalmente es decir no hay un lugar para ellos el lugar para el profesor de ciencias sociales ¿cuál es? en el medio escolar el lugar donde los estudiantes algunos la miran como eso que alguna vez nosotros llamamos la costura es decir como la materia chévere donde se pasa sin problema y el profesor es bacano ¿cierto? la otra donde el área de sociales ¿cierto? el área de sociales se convierte pues en el lugar donde vamos a celebrar esto en la institución escolar ¿y en qué momento lo hacemos? no, al profesor de matemáticas no lo podemos molestar no, al profesor de lenguaje tampoco no, pues qué profesor de sociales profesor de sociales hace usted el bazar profesor de sociales hace usted al día de la familia profesor de sociales hace usted esto profesor de sociales es decir en el espacio académico escolar el área de sociales se convirtió en eso preguntan ¿quién es el profesor de sociales? no, pues profesor de sociales una ausencia de identidad total total pues claro ahora ya entendimos ah, pues con razón hay tanto profesor de ciencias sociales que hace maestría bien en geografía bien en historia bien en antropología pero en historia me llamó la atención entonces eso sí lo vimos es decir está ahí en el aula hasta el día de hoy o sea no es un invento para que se quede claro no es un invento ahí está ya y lo sentimos entonces frente a esa situación a través de un proyecto que hicimos con la Secretaría de Educación de Bogotá ya que fue un proyecto grande para formular los lineamientos curriculares una propuesta alterna a los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación del 2002 entonces nos convocaron a varios grupos de investigación de diferentes universidades para que hiciéramos esa propuesta yo pues fui como parte pues del grupo de miembro pues director del grupo de investigación de enseñanza de la historia y nos dimos a la tarea de hacer una propuesta de reformulación curricular para los colegios de Bogotá y allí me encargué de dirigir porque hablaba precisamente con las personas de la Secretaría de Educación en su momento pues que a mí no me interesaba seguir trabajando pues ese sistema y esa manera de ciencias sociales que a mí me parecía muy oportuno instalar nuevamente el debate y sobre todo colocarlo otra vez allí lo relacionado con historia es decir algo más concreto y de conocimiento pues más oportuno también y efectivamente formulamos unos lineamientos curriculares que fue compuesto a través de los campos de pensamiento y conocimiento y nosotros formulamos uno que se llamó el campo de pensamiento y conocimiento histórico ya formulamos ese documento lo construimos con muchos profesores de los colegios de Bogotá hicimos una gran labor allí y desde allí precisamente observábamos que la historia como tal pues debía ubicarse allí como una forma de pensar la sociedad de pensar de desarrollar habilidades de pensamiento y habilidades de conocimiento nos metimos en un trabajo grande ya no esa cuando abordamos lo que queríamos hablar sobre pensamiento histórico ni consultamos a Pierre Vilar porque no lo miramos a pesar de que él tiene por allá un texto que es sobre pensamiento histórico ni tampoco nos miramos sobre Jörg Rüsen que habla también sobre pensamiento histórico porque de hecho Jörg Rüsen aquí en español no está traducido o está articulitos por ahí tal vez en portugués hay como dos libros de Jörg Rüsen que es el alemán que nos habla precisamente sobre conciencia histórica y también pensamiento histórico no lo consultamos a él ya nos dimos cuenta mucho tiempo después de que habíamos formulado el documento pero en su momento cuando formulamos la propuesta de cómo pensar y cómo cambiar la dinámica precisamente de eso de que llega el profesor a enseñar y cómo motivar el pensamiento y si es posible enseñar a pensar desde ahí comenzamos pues la reflexión también nos acercamos a los colegios a preguntar a los niños sobre esa asignatura de sociales y pues sí ahí hay un popurrí de cosas de todo o sea ahí hay de todo hay unos lineamientos pero el profesor hace de todo y hablando con los niños y haciendo pues allí diferentes preguntas sobre lo que pensaban en historia y lo que querían en fin nos llamó la atención que y escuchando ayer al profesor Carlos Miguel después de tantos años del profesor Carlos Miguel cuando fue estudiante a los que le preguntamos después la respuesta fue la misma eso es muy aburridor eso no es interesante ay qué tedio esta asignatura ya es decir estaba entre el tedio el aburrimiento la incomprensión el profesor de sociales que tiene que cumplir con unos contenidos que tiene que cumplir con unas cosas bien por exigen bien porque sigue los lineamientos del ministerio bien porque el colegio le exige que lo haga hay diferentes cosas entonces también nos metimos a la tarea bueno y cómo hacer entonces atractivo ese conocimiento cómo hacerle atractivo a los niños eso que se llama que vamos a formular de pensamiento histórico cuando en realidad pues es muy aburridor esa área para los niños y siempre ha sido aburridor ya uno mira textos de periodos anteriores a los niños no les interesa eso y el proceso de comprensión temporal de los niños aquí que está el profesor Pagés pues sabe muy bien que eso no es fácil ya comenzamos desde el tiempo personal tiempo natural tiempo social en fin todo ese tipo de cosas pues también los asumimos y asumimos pues buena parte de lo que el profesor allí planteó con relación al tiempo para fundamentar unos elementos del tiempo pero bueno el caso es que es un conocimiento poco o sea atractivo y pues si lo vamos a poner en el en contexto dentro del capitalismo en el mercado de saberes pues la historia no es que sea muy atractiva porque no produce plata ya así de sencillo no produce ayer nos preguntaba y usted que va a estudiar historia por ahí que un profesor que estaba acá si eso no produce plata bueno en el mercado de los saberes así es entonces precisamente nosotros partimos del hecho de que igual igual que con la profesora preguntábamos cómo partir a desarrollar pensamiento pues a desarrollar pensamiento todos sabemos muy bien que se comienzan con las preguntas preguntando se comienza el pensamiento ahora bien yo siempre pregunto al público de historiadores qué significa etimológicamente historia un área de conocimiento que se desarrolló al mismo tiempo que con la filosofía en la Grecia Antigua como forma de conocer la sociedad y etimológicamente qué significa historia todos sabemos qué significa filosofía eso sí mecánicamente lo sabemos pero nuestra área de conocimiento al definirla nos quedamos ahí como etimológicamente difícil para contestar y al mirar nos dimos cuenta que etimológicamente historia significa preguntar cuestionar inquirir pues es que la historia por su naturaleza etimológica invita al pensamiento es pensar ya entonces de ahí precisamente nos dimos a la tarea de formular ese proyecto entendiendo precisamente la historia y enseñar a pensar históricamente como una forma de desarrollar la crítica con un fundamento metodológico pues que se puede transmitir algo riguroso para el medio escolar le vimos un potencial educativo un potencial en la formación de los ciudadanos entendimos ese proceso también como esa historia que explica la génesis y desarrollo de las sociedades y sobre todo hay un punto que nos deslindamos de la tradición que se tenía hasta ese momento y que pues en el proyecto de ley quedó pero ahí hubo un debate que ya les comentaré porque yo fui asesor también de ese proyecto de ley y el asunto es que entendíamos allí las identidades como un proceso dinámico activo que superara las identidades nacionales y superara el nacionalismo que sabemos muy bien eso proviene de un discurso que ya lo comentaba la profesora Sandra de comienzos del siglo XX con una finalidad específica que la historia se convirtiera en el medio de adoctrinamiento ideológico de adoctrinamiento político cierto aunque sabemos muy bien que la historia tiene pues mucho componente político pero el asunto era cómo superar y cómo no entrar en ese en ese en ese sistema o sea cómo superar eso ya el asunto es que es era cómo enseñar esa historia separándola haciéndola separándola de ese uso ideológico y de ese uso político que se hace de esta área de conocimiento por supuesto una tarea bastante difícil pero en la formulación que hicimos pues lo tratamos de hacer y sobre todo pues no con el ánimo de enseñar patriotismo también o sea no repetir lo mismo otra vez enseñar patriotismo ayer tuvimos un fuerte baño de patriotismo ya sí es decir el patriotismo sabemos que ahora se vive a través del deporte y queríamos también alejarnos de esa idea patriotera cierto y generar más bien los elementos propios del desarrollo del pensamiento ya nos fuimos más por ese por ese lado y por supuesto alejarnos en cualquier momento de relatos épicos de relatos de glorias nacionales de todos estos elementos y tratar de convertirla y de mostrarla como una forma de pensar que desmitifica que tiene un saber reflexivo crítico y por supuesto científico entonces en ese sentido pues además nos llamó mucho la atención pues que en esto que se llama historia pública nos dimos cuenta que los estudiantes también los profesores escolares pues veían mucho History Channel History Channel Discovery Channel Civilization y todas estas cadenas que tienen también un interés político ideológico en fin nos llamó mucho la atención que un profesor ahí pues mostrando una de sus películas allí para recrear y estaba mostrando el periodo de la invasión de Estados Unidos a Irak para recrear pues el asunto el problema que se estaba dando en ese momento mostró una serie de History Channel yo ya la había visto previamente en otra oportunidad y la volví a ver y me sorprendió en el caso por ejemplo pues de la ausencia del conocimiento histórico y la reflexión en muchas de estos elementos y ustedes recordarán que en esa escena por allá preciso cuando Bush estaba Bush hijo estaba invadiendo Estados Unidos se creó un documental se creó un documental que lo mostraron en History Channel y el documental hacía un paralelo entre la invasión de los aqueos a Troya y la invasión de Estados Unidos a Irak y decía mostraban escenas de la legitimidad de los troyanos para ir a liberar a Helena porque la habían raptado y movieron sus tropas todo el relato de la Odisea de perdón de la Iliada y mostraban después a Bush diciendo es que es legítimo también así como los troyanos humillaron a los aqueos y se llevaron a Helena pues los iraquíes ofendieron a mi padre Bush padre y por eso nosotros estamos invadiendo Irak ay Dios mío pero que es esto no terrible o sea me parece una cosa terrible y los niños pues repetían ah sí o sea comprendían eso y lo asumían como verdad y lo legitimaban también también habla con no bueno eso en medio de muchas cosas eso en medio de muchas cosas que suceden pues en el área de sociales el caso es que pues nuestro interés era precisamente motivar y desarrollar el pensamiento histórico y eliminar precisamente tratar de eliminar el uso del conocimiento histórico con fines políticos superar la historia nacionalista ¿cierto? motivar sí los estudios de la historia nacional que es diferente ¿cierto? y por supuesto tratar de llevar esta área de conocimiento más hacia el estudio de la sociedad en su conjunto ¿ya? en general ya ya voy a acabar y con base en esto y con esa propuesta fue que la senadora Vivian Morales se acercó a que por favor con el grupo de investigación asesoráramos la formulación del proyecto de ley nosotros le expusimos nuestro punto de vista de qué era lo que pretendíamos con establecer este tipo de conocimiento la senadora tenía un punto de vista pues de que ella pues cuando yo le pregunté y senadora y por qué se preocupa nuevamente por la enseñanza de la historia o sea cuál es su intención yo no lo que pasa es que yo me he sentado con mis hijos a hacer las tareas y me di cuenta que no saben nada de historia entonces pues preciso en ese periodo coincidió mucho que hice varios eventos sobre enseñanza a la historia invité al profesor Joaquín Prats un gran amigo al profesor López Facal otro gran amigo también de España a otra profesora Elba Rivera de México y a otra profesora de Suecia a varias personas para reflexionar sobre esto y bueno la senadora nos pareció interesante que formulara el proyecto pareció interesante y efectivamente lo formuló retomó mucho de lo que nosotros habíamos planteado de pensamiento histórico allí qué significaba y por qué debía irse hacia allá y nuestra alegría duró hasta ayer ya hasta ayer porque volvemos nuevamente a lo mismo al mismo sistema historia integrada en ciencias sociales ahí en el proyecto de ley expliqué en varias oportunidades el falso debate y el falso dilema eso que siempre se ha pretendido de que historia y ciencias sociales yo soy muy partidario de Lucía en Febro cuando hablaba de una historia total pero entendiéndose por esa historia total los elementos que convergen en todo el proceso de la historia factores políticos económicos sociales culturales espaciales es decir lo que denota que pensar históricamente y formar en este tipo de pensamiento es una acción compleja es un área compleja pero hay que hacerlo hay que hacerlo entonces las preguntas que nos formuló nuestro coordinador de mesa pues que yo también tuve un acercamiento a ellas pues casi que todas las preguntas que nos formuló profesor yo las reduciría casi como unas cuatro preguntas en un solo asunto es un problema de desarrollo de didáctica nosotros en Colombia tenemos una gran deficiencia en desarrollo de pensamiento didáctico por supuesto en desarrollo incluso también de material didáctico es decir hay una gran deficiencia la profesora Sandra decía en el estudio que ellos hicieron de la productividad sobre enseñanza de la historia hay reflexiones y eso que no ahí cuando leía el artículo hay otras que le quedaron por fuera muchas quedaron por fuera ya elaboradas también en la universidad nacional pero sin embargo se hace todo un balance muy interesante que nos muestra pues eso pero no hay reflexión directa sobre didáctica de enseñanza de la historia gracias muchas gracias al profesor Darío Campos le agradezco a los panelistas la precisión en el tiempo sé que no es fácil bien vamos a proceder de la siguiente manera vamos a abrir la palabra para el público pero invito al público a ser muy preciso la idea no es que hagan otra ponencia qué pena pero debo decirlo así es que pueden plantear una pregunta o una reflexión que permita que aspectos tratados por los panelistas o no tratados puedan ser profundizados por ello entonces tengo unas dos primeras palabras una dos me ayudas por favor para seguir la secuencia perdón una dos tres cuatro y cinco y por acá seis siete ocho y nueve paremos ahí ok sí todas vamos a recibir unas primeras tres preguntas o reflexiones gracias bueno muchísimas gracias a los panelistas aquí hay puntos fundamentales de trabajo pero quería hacer algunas precisiones el debate sobre la enseñanza de la historia en Colombia suspendida desde 1984 en los lineamientos de ciencias sociales como dice Sandra no es que desaparezca la enseñanza de la historia de la educación básica del todo pero sí desapareció comparen ustedes los lineamientos de matemáticas a ver qué tienen los lineamientos de matemáticas qué áreas tienen y qué áreas tienen los lineamientos de ciencias naturales o los de lenguaje y comparen lo que dijo Darío cuántos lineamientos tiene ciencias sociales para repartir en las poquitas horas semanales que tiene y verá que no existe realmente sólo los colegios que han sido conscientes y han modificado el PEI han podido para los que no saben el PEI es autónomo de cada institución y esos colegios han logrado hacer un proyecto educativo institucional sobre historia pero son contemos cuántos planteles son en Colombia entonces el problema la asociación lanzó con Darío y con muchos otros investigadores del problema con la publicación en el congreso del 2008 que hicimos el precongreso para la enseñanza de la historia ¿no es cierto? Marchena y en todos los congresos ha venido haciendo una reflexión profunda sobre la enseñanza de la historia publicamos el libro ¿para qué enseñar historia? Sandra y lanzamos en el 2008 una serie de reflexiones sobre historia y memoria del bicentenario y la recuperación de la enseñanza de la historia pero no basta el espacio ahora el papel de la historia no sólo sobre la pregunta sino en la formación de la inteligencia emocional de los jóvenes es fundamental y le decíamos al ministerio esto es una competencia básica saber historia es una competencia básica de un ser humano es la dimensión espaciotemporal no puede ir separado de la geografía y sin eso no hay sujeto Javier yo sé que el tema emociona pero yo sé que el tema emociona pero dejo esos puntos ahí esto es un debate fundamental la pregunta que yo le hago a la mesa además del fracaso de la ley para la enseñanza obligatoria de la historia que otras estrategias vamos a adoptar porque sin historia no hay sujeto ok muchas gracias doctor mayor no puedo dejar de comentar una anécdota y es que acaba de salir un libro mío ahora me dijeron que hay que colgarlo en facebook para que para socializarlo y un hermano que vive en Estados Unidos me contestó felicitaciones por el libro pero sigo pensando que los cabrones que nos descubrieron fueron los peores que nos tocaron entonces yo le contesté porque ese debate pues ya tiene como 40 años lee el libro y te voy a visitar un día de estos ¿qué piensa la mesa o cómo piensa la mesa que un profesor de primaria o de bachillerato deba afrontar con qué contenidos para efectos de la inteligencia emocional me gustó eso Javier para efectos de la inteligencia emocional el periodo hispánico muchas gracias sí tú por favor buenos días muchas gracias ¿cómo mediar para mejorar la enseñanza de la historia con más didáctica que es la última exposición sabiendo que pues el discurso de la posmodernidad y apunta todo el tiempo como más democracia más didáctica sí está ya todo tan plagado de de más como entretenimiento para que digamos el saber se vuelva más se asocie con más rapidez sea más liviano más agradable para los estudiantes me preocupa un poco eso como más entretenimiento para los estudiantes muchas gracias por aquí había otra palabra pedida atrás tú por favor no ya vamos a pasar allá tranquilo sí buenos días yo sí quisiera saber digamos dentro de de este debate y el problema que se está planteando como también se organizan el gremio de historiadores y todas las propuestas que se han hecho como propuestas de ley para llegar a ejercer presión efectiva sobre los congresistas para no dejar pasar un problema como estos porque además también tenemos una situación importante y es y pienso que debería ser un problema de debate para todos los historiadores para el gremio y es que esta política nos ha llevado a despatrimonializar la historia como patrimonio público la hablamos en privado utilizamos las categorías en privado pero eso no tiene efecto vinculante con la realidad e inclusive lo hemos podido ver en muchas de las experiencias que tenemos y lo otro que vi pues para redondearlo con una pregunta es consideran ustedes que una de las funciones de la historia dentro de la sociedad debe ser romper con este presentismo absoluto en el que solamente consideramos que lo que vemos es lo que es posible y es lo que es posible realizar para sacar la historia de todas estas instituciones y evitar esa idea de que en el posgrado es el único lugar en el que podemos generar conocimiento muchas gracias había una última palabra pedida en este bloque tú por favor y luego pasamos acá ya vamos a pasar tranquilo la pregunta es mi cronqueta que están haciendo tanto las universidades como los pregrados para focalizar el problema en la didáctica y que soluciones se han presentado frente a esto gracias vamos por acá en este orden buenos días de cuando acá la solución a los problemas de falta de conciencia de falta de referentes de anacronismo que evidencian los escolares lo ofrece la enseñanza de la historia no es sobrevalorar por un lado el papel de la historia y no es sobrevalorar el papel que los historiadores o la historia como disciplina podría ejercer en la escuela es decir en la escuela no se enseñarán unas cosas distintas en la enseñanza de las ciencias sociales a lo que pretende la historia sus necesidades sus afugias su contexto no requerirán como de otros pensamientos y de otras reflexiones lo digo sobre todo porque asumimos que hay una cantidad de deficiencias en la enseñanza de las ciencias sociales que desde diferentes perspectivas no necesariamente es así un ejemplo de ello es que probablemente en otros países se enseña historia está en el currículo es asesorada probablemente por historiadores y tenemos los mismos problemas esos escolares que tendrían nuestros escolares entonces más bien el problema no se referirá a la cultura política a los escenarios de socialización y a las maneras como nuestros estudiantes arman sus imaginarios respecto a la cultura en la cual estamos muchas gracias buenos días profesor Darío Campos en honor a la rigurosidad que usted mencionó quisiera que nos contara cuáles son la muestra de la población de la investigación que ustedes adelantaron que le permite decir que los profesores de ciencias sociales no tenemos autoestima dos si en esa investigación hubo un cruce de información entre lineamientos estándares de ciencias sociales la productividad de los profesores de ciencias sociales en el país porque me parece bastante grosero que haga esa afirmación si eso no se ha hecho por favor nos cuenta si se hizo y tres si hay un conocimiento sobre lo que ha venido adelantando investigaciones de profesores de ciencias sociales apoyados por secretarias de educación incluida la de Medellín por ejemplo en propuestas como rutas pedagógicas porque entonces también tenemos que abandonar ese complejo de Adán de que vamos a crear ahora sí por fin un área que por fin recupere y me parece que hay un desconocimiento acerca de lo que han hecho ya otros investigadores y una última para el profesor Darío Campos y es si no les genera ruido a mí sí que sea Vivian Morales la que haya convocado la que haya adelantado y la que haya sacado la bandera de recuperar la historia y la enseñanza de la historia a mí me genera ruido en lo personal es una pregunta muy personal me disculpa esa última y para la profesora Sandra si está de acuerdo con esa afirmación de que el área de ciencias sociales está en crisis o ha hecho crisis muchas gracias buenas dos preguntas una con referencia al tema que están tocando y otra al cual me quiero salir de la cual me quiero apartar un poco del tema que han tocado si el problema de la enseñanza de la historia es un problema de didáctica que estamos entendiendo por didáctica porque pareciera que la didáctica es una serie de herramientas para el entretenimiento y hacer que los jóvenes se acerquen de mejor manera a eso que llamamos pensamiento histórico o si la didáctica tiene que ver con comprender los procesos de aprendizaje y de los modos del hacer para conocer dos una afirmación que me parece muy fuerte si no hemos tenido enseñanza de la historia y no hemos tenido historia y si no hay historia no hay sujeto entonces desde el año 84 no hemos sido sujetos sin embargo tengo una preocupación que me parece más álgida el grupo de memoria histórica la comisión de memoria histórica salió al informe basta ya que si bien tiene un no tuvo digamos toda la trascendencia para el país ha empezado a circular en los colegios en las escuelas y en las universidades con un elemento bastante llamativo y es digamos referirse a la historia del tiempo presente y una historia bastante cargada de muchas problemáticas aunque en las fotografías que allí devienen se trata de dignificar lo humano de las víctimas sin embargo estamos plegados de masacres que nos hablan del horror el irrepresentable ¿cómo pensar lo irrepresentable lo inenarrable en la enseñanza de la historia? ¿qué debemos o cómo debemos representar ese tipo de pasado? ¿cómo hablar de aquello que no podemos decir y no me estoy refiriendo solamente a una masacre sino a lo que significa eso para las víctimas y para aquellos que todavía y creo que somos todos somos afectados por ese doloroso pasado reciente? Gracias quedaba una última palabra ahí por favor yo tengo dos preguntas una va por el siguiente por el siguiente lado se vincula la enseñanza de las ciencias sociales desde el proyecto casi decimonónico de construcción de nación y su vinculación con construcción de nación patria que es una patria y que es un ciudadano bajo esos tres más o menos conceptos entonces en la escuela se enseña historia ciencias sociales en geografía como está conformado físicamente el país también en una parte de economía y otra parte de historia para construir ese relato de país si se dice en principio del siglo XX que era un relato así como patriotismo y demás pero se ve así se ve de otra forma que se quiere construir un ciudadano enmarcado en una patria en un ideal de nación en una teleología de nación en una teleología de lo que debería ser una especie de soteriología o de salvación de una nación que puede mejorar están marcados a veces bajo esos marcos entonces me preguntaba si hay que cambiar si hay que pensar en la escuela el concepto de nación el concepto de ciudadano para después repensar cómo se enseña la historia desde esos conceptos ¿sí? y la otra es con respecto a la memoria breve por favor sí con respecto a la memoria es la memoria histórica que se está haciendo ahorita o el ciudadano memorial que se quiere construir ahorita en los colegios o que he visto prácticas así es bajo ese concepto de progreso moral se debe ver se debe ver la memoria histórica desde desde la práctica política del progreso moral y ya muchas gracias hay una última pregunta señor y cerramos este panel de preguntas muchas gracias por favor brevedad sí la pregunta es ¿qué es lo que vamos a enseñar a nuestros jóvenes? descarto memorizar no se puede evaluar porque la gente aprende de memoria segundo tampoco podemos enseñar que hay que portarse de tal manera para llegar a tal meta la historia no puede tener meta la historia no tiene meta la formación no tiene meta entonces la pregunta es ¿qué vamos a evaluar? ¿cómo le ponemos las notas a los muchachos a los jóvenes en las universidades? y ahora un mensaje desde hace cuatro años con la profesora de la ida surdiz y a la ida en barranquilla estamos elaborando un manual para la enseñanza de la historia del departamento del atlántico dirigida a los profesores que están en los corregimientos y en los municipios considerando una historia desde el departamento del atlántico chiquito ya en su relación con el mundo porque para mí no hay historia de Colombia y no hay historia de Barranquilla ni historia de Pereira alguien sabe alguien está haciendo un manual sano instructivo que al profesor le permita ser libre en su salón y transmitirle el ideal de libertad a los estudiantes gracias muchas gracias muchas gracias a todos los que hicieron preguntas interpreto que de alguna manera reflejan inquietudes del auditorio recomendación para nuestros panelistas a quienes les voy a dar unos minutos para que escojan de ese panel de preguntas las que consideren están más cercanas a su reflexión y a su preocupación algunas preguntas se yustaponen o se superponen de tal manera que las podemos simplificar empezamos con Sandra por favor bueno creo que hay tres preguntas generales digamos que podríamos responder en el marco de nuestra experiencia uno tiene que ver con lo que hacemos en las universidades en relación con las propuestas didácticas me parece que es muy importante que quienes trabajamos en las licenciaturas podamos mostrar lo que hacemos efectivamente en la formación de maestros en las distintas regiones del país me parece importante señalar que a partir de la normatividad vigente del Ministerio de Educación Nacional los únicos programas que tienen que alcanzar la acreditación de calidad de manera obligatoria son las licenciaturas eso no va a pasar con el resto de programas solamente con las licenciaturas y es muy importante mostrar que de las 500 un licenciaturas que existían en febrero del 2016 en este momento ya vamos en 258 y eso con que tiene que ver con que muchas licenciaturas no se presentaron al proceso de acreditación es decir que vamos a perder muchos programas de formación de profesores a nivel nacional sobre todo en las zonas focalizadas para el posacuerdo entonces si creo que hay que visibilizar lo que hemos hecho como universidades sobre todo en el marco de las licenciaturas porque hay líneas de trabajo construidas desde hace muchos años trabajando esos temas que de pronto aquí en la mesa no son muy conocidos pero que si venimos haciéndolo por ejemplo en la universidad pedagógica tenemos cinco líneas de profundización en la licenciatura en ciencias sociales una de ellas es sobre formación política y memoria con un alto componente en formación histórica y tenemos más de 180 trabajos de grado orientados por esa misma perspectiva entonces creo que lo que hemos hecho es mucho y que es muy importante que se visibilicen estos espacios el otro tiene que ver con el tema de la memoria y la ciudadanía que en algunas perspectivas se ha calificado de presentismo y que yo creo que tiene que ver más bien con una necesidad social por pensarse la memoria histórica a nivel nacional es decir nosotros quienes trabajamos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la formación de maestros y en la investigación histórica si tenemos que darle un lugar de pertinencia a lo que estamos realizando y a propósito del tema del informe de Bastaya si ustedes han leído el informe hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con la enseñanza y como desde el Ministerio de Educación la enseñanza ha sido reducida a un conjunto de indicadores pues políticamente no se han hecho esfuerzos porque esto que ha pasado con los informes del Centro de Memoria y del Grupo de Memoria Histórica se incorporen como contenido educativo y se puedan analizar desde una perspectiva crítica yo no quisiera dejar de mencionar un asunto que me parece importante que se señaló allá desde mis colegas de la Universidad Pedagógica y que tiene que ver con que se hace una afirmación en la mesa con la que yo sí creo que hay que discutir y es que los licenciados en ciencias sociales tienen una formación débil a mí me parece que es importante que quien haga esas afirmaciones tenga un soporte analítico para hacer esas afirmaciones me parece que no es suficiente con que yo explore cuáles son las razones por las cuales los estudiantes de licenciatura optan por su formación posgradual para decir que hay una formación débil yo creo que hay que partir también del respeto de lo que hacemos en las facultades de educación y venimos trabajando muy fuertemente en la formación de maestros miren es muy importante que eso se lleve a cabo porque miren en las regiones la piedra angular de muchos procesos sociales lo soportan los maestros el sindicato de maestros de este departamento Adida ha hecho denuncias muy fuertes sobre asesinatos de maestros en las regiones que son los que sostienen los proyectos sociales y culturales en las regiones entonces si me parece que es un juicio muy serio muy severo plantear eso porque cuando uno está en la escuela cuando uno está en el proceso de enseñanza la filigrana de lo que tiene que enfrentar la contingencia que enfrenta en el escenario escolar muchas veces no deja tiempo para esto que estamos discutiendo acá la temporalidad la pertinencia del contenido la profundidad del análisis y me parece que eso tiene que ser el trasfondo de un análisis que hagamos acá también quiero hablar de un asunto que me parece muy importante y es el lugar que tienen las ciencias sociales y las humanidades en el mundo contemporáneo no solamente tiene que ver con la escuela es decir cuando pensamos el asunto de la formación en el ámbito universitario también nos tenemos que preguntar por lo que está pasando con las ciencias sociales y humanas a nivel global pensar las ciencias humanas y sociales a nivel global solamente desde indicadores de medición es lo que lleva a enfrentar estas preguntas de eso si se vive dedicarse a la historia si es rentable porque me parece que esa no es la entrada analítica al problema de las ciencias sociales y humanas el nivel de análisis de estas disciplinas tiene que ver con la pertinencia social de sus análisis y un tercer asunto que tiene que ver con las condiciones del área frente a otras áreas del conocimiento en la escuela voy a cerrar con esto y es que las evaluaciones quienes hemos estado en educación hemos visto como las evaluaciones han pasado de ser sensales de ser muestrales del 92 más o menos al 95 a ser sensales toda la población evaluada desde unas áreas básicas que son matemáticas ciencias naturales y lenguaje las ciencias sociales como área han salido del escenario de la medición de las pruebas y eso también ha incidido en la falta de pertinencia de eso que hacemos al interior de la escuela una exigencia fuerte porque los maestros de ciencias sociales fundamentalmente se ubiquen en la gestión de las efemérides escolares al interior de las instituciones sino en la construcción de una ciudadanía activa vía el análisis histórico por ejemplo o vía el análisis desde las otras ciencias sociales eso quería expresar gracias Sandra Patricia Marisa tienes la palabra me gustaría responder también algunas cuestiones desde no solo desde el trabajo que hago en la universidad de buenos aires en la formación de profesores de historia sino también desde el trabajo que vengo haciendo hace más de 10 años en la única escuela de formación docente de capacitación docente en servicio en horario escolar en el horario de las escuelas que es la escuela de maestros en la ciudad de buenos aires y ahí me parece que digamos yo decía hace un rato que en la en la en la en la Argentina la escuela primaria enseña ciencias sociales y la escuela media enseña historia geografía formación ética ciudadana etcétera y a mí me parece que la discusión tiene que ver más con el enfoque los sentidos de los problemas que se propone enseñar y no tanto con que eso se haga solo desde una disciplina escolar y desde un solo saber y acá voy a plantear algunos ejemplos de una capacitación que venimos haciendo particularmente este año es una capacitación trianual en la que muchos de los que venimos del campo de la historia también incursionamos en en temas de la geografía y acá me parece que también es interesante definir qué es geografía que la geografía no es la descripción digamos el enfoque de la geografía hoy desde hace ya varios años no tiene que ver con la descripción de la de la cuestión física donde hay del relieve etcétera que la geografía también tiene sujetos y que también trabaja con sujetos la geografía que hoy enseña la Universidad de Buenos Aires tiene muy poco que ver con la geografía que nosotros aprendimos en nuestra biografía escolar y que muchas veces desde el enfoque que planteamos también debatimos con las culturas familiares que cuando se encuentran con los contenidos que se transmiten en ciencias sociales también discuten sobre por qué mi hijo no sabe aquello que me enseñaron a mí y digo para plantear solo algunos ejemplos y fíjense que voy a hacer el esfuerzo de plantear solo ejemplos de geografía nosotros trabajamos con niños de cuarto grado sobre el concepto de ambientes tomando estudios de caso y tomando al ambiente desde el punto de vista social y la construcción social del ambiente y comparamos dos tipos de ambientes trabajamos con la idea de jerarquías de ciudades y como las ciudades están atravesadas por la desigualdad y como se ve territorialmente esa desigualdad trabajamos con el concepto de riesgo ambiental también trabajando con estudios de casos y viendo como por ejemplo un huracán afecta de diferente modo Haití y al sur de los Estados Unidos y trabajamos con el concepto de vulnerabilidad social en relación con con ese con la cuestión del riesgo ambiental o trabajamos por ejemplo los actores sociales beneficiados y perjudicados en algunos circuitos productivos entonces digo vuelvo a esta idea que a mí me parece que lo interesante de discutir es el enfoque y en función del enfoque me parece que hay muchos diálogos para hacer entre la historia académica la geografía académica y la enseñanza y me parece como decía antes y no tuve tanto tiempo de desarrollar que la clave tiene que ver con la producción de materiales y los vínculos los materiales me parece que son la clave para pensar para fortalecer a los a los docentes una de las cosas que nosotros hacemos en la cátedra de historia de didáctica de la historia con Silvia Finocchio es preguntarnos qué leen los profesores de historia para enseñar historia y qué dan de leer a sus alumnos y me parece que en la respuesta a esas dos preguntas hay muchas cosas que el mundo de los historiadores que la historia académica puede generar porque también en esa cuestión fragmentada del saber muchas veces nuestros futuros profesores de historia se encuentran con muchas dificultades para poner en práctica algunas discusiones en relación con la enseñanza y un ejemplo en ese sentido es un material y vinculado con una de mis preocupaciones es un material que produjo el Instituto de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA un CD interactivo que se llama Mujeres con Historia Historia con Mujeres en donde trabajan con fotografías con fragmentos de películas con textos donde se propone una periodización alternativa de la historia considerando la historia de las mujeres donde por ejemplo un corte tiene que ver con con las leyes y con la construcción de la desigualdad civil de las mujeres entre otras cuestiones me parece que una de las discusiones es pensar justamente esos puentes entre las discusiones académicas y la escuela y que eso se tiene que anclar en una divulgación de tipo académica que al menos en Argentina tenemos bastante pendiente gracias gracias a Marisa y vamos a cerrar los comentarios con Darío bueno me siento feliz por una sencilla razón porque me siento como Hobsbawm ¿ya? ¿en qué sentido? y que precisamente él decía que el historiador debe ser molesto para los políticos y para el pensamiento y el statu quo excelente que hayan reaccionado los profesores de ciencias sociales excelente que la profesora también haya dicho pues esto pasa pero el hecho de que hayan dicho esto no significa que no exista un problema ahí ahí existe y no voy a decir o a derramar miel sobre los oídos para sentirnos bien allá hay un problema allá hay una dificultad ¿ya? allá hay una dificultad hacemos otro debate para eso y lo podemos demostrar punto por punto no con el ánimo de enfrentarnos porque no es mi interés ni el interés de los historiadores enfrentarnos con los colegas de ciencias sociales y humanas no en absoluto es precisamente para encontrar los mejores caminos para la formación de los ciudadanos colombianos ¿ya? es decir yo estoy diciendo creo que hay un problema si ya los profesores dicen no hay problema baje la mano no ¿en qué está el problema? y hablemos y encontrémonos y podemos crear soluciones al respecto es decir desde la historia invito a los profesores de ciencias sociales para que nos sentemos y pensemos sobre esta área de conocimiento tal cual como lo hicimos con muchos profesores para formular el proyecto este de campo de pensamiento histórico donde participaron muchos profesores de ciencias sociales y otros proyectos que llevamos a cabo ¿ya? entonces no es eso o sea el debate no está en eso en que y ni mucho menos el proyecto de ley fue dirigido y eso quedó bastante claro con la senadora para decirle a los de ciencias sociales que ustedes hacen a un lado no en absoluto era simplemente darle una materialidad al área de conocimiento de historia concreto eso es todo ni siquiera propusimos un cambio de ley profunda de la ley 115 no en la ley dice se debe enseñar ciencias sociales coma historia coma geografía coma no dice ciencias sociales dos puntos historia geografía por dos puntos podemos ahí agarrarnos no ese no es el asunto ahora el asunto es que tenemos un problema profundo en el proceso de formación de nuestros estudiantes en el conocimiento social esa es una realidad esa es una verdad ahora la invitación está precisamente encontrarnos en este sentido con relación a por qué si tenemos investigaciones tenemos pesquisas de estudiantes de nuestra maestría y estudiantes de doctorado que han quedado encajonadas estas pesquisas que esperemos hacerlas públicas con la intención de hacerlo yo soy director del instituto de investigación de educación de la facultad de ciencias humanas en la universidad nacional que no voy a abordar ahora ese asunto ahí también hemos hecho estudios de esta naturaleza pero bueno eso es otra cosa y con relación a por qué la senadora formuló el proyecto hombre el primer sorprendido fui yo cuando me llegó a la oficina la senadora y la senadora que hace acá hablar con un profesor de la universidad nacional en fin no ella tuvo una idea que nosotros la veníamos promoviendo desde hace tiempo en los colegios de enseñar historia de ubicar nuevamente eso pero no con el interés de que el polo lo liberal y los conservadores sin ningún interés de que el presidente está hablando en ese sentido de que la enseñanza de la historia debe estar sobre el fenómeno político ideologizante adoctrinador debe estar sobre eso pero la senadora nos llegó y propuso hizo la propuesta pues no vimos mal que entráramos en ese debate y que miráramos esa propuesta por supuesto que no comparto personalmente a la senadora desde ninguna perspectiva no la comparto ni ideológicamente ni políticamente ni nada pero fue la senadora que llevó a cabo el proyecto de ley por iniciativa propia ya entonces por eso la senadora lo tomó bueno ahí detrás subyacen más cosas por supuesto ahí hay un interés político también y yo sé yo sé hacia dónde tú vas no 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 ¿cómo? sí bueno perdón 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 perdóname doctor mayorga yo no le he no le he dado la palabra entonces entonces yo me hago escuchar porque tengo que decir de manera clara que Rodrigo Llanos convenció a Vivian Morales de que le presentara un proyecto de ley porque la iniciativa parlamentaria en este país es o del ejecutivo que no la iba a tener o del legislativo y en ese sentido la tarea que hizo Rodrigo Llanos ha sido formidable y debe ser reconocida sí estoy totalmente de acuerdo la respuesta que dio el profesor la respuesta que dio el profesor Rodrigo Llanos la comparto totalmente la que él nos mandó la comparto totalmente porque precisamente lo que se hizo fue dar la vuelta ah ustedes quieren historia bueno quieren historia y se empezó a transformar el proyecto de ley hasta convertirla otra vez en ciencias sociales comparto totalmente la posición del profesor Llanos ya totalmente ya y por eso estaba diciendo que comprendía tu malestar ya precisamente por eso en ese sentido y por supuesto obvio tenemos malestar ahora obvio que sí y lo tengo que manifestar y no solamente lo dice el profesor yo también lo digo me siento molesto así como ustedes se sintieron molestos en un momento dado por yo haber dicho un par de cosas acá que los invito al diálogo y al debate bueno yo también estoy molesto por el proyecto de ley como cayó y como lo engavetaron nuevamente por supuesto pero bueno ese es el debate hay que seguir y hay que encontrarnos nuevamente ya hay más más cosas acá de las preguntas que formularon pero bueno no hay más tiempo gracias bien así con con alarde de adrenalina y todo perdón no no esto no es chiste esto no es chiste no no por eso cálmese profesor no es que esta táctica usted y yo la hemos empleado a lo largo pero aquí no hay ninguna táctica yo estoy yo tengo que cerrar un panel profesor bueno que hacemos pues tengo la responsabilidad de cerrar ya bueno el profesor insisto está haciendo un escenario y qué pena pues pero esto no es para hacer eso profesor pero bueno usted se toma la libertad de abusar de sus amigos y de su responsabilidad no es que ese no es mi punto yo voy a cerrar con lo siguiente ya voy a cerrar con lo siguiente en primer lugar quiero agradecerle a los panelistas que han hecho un esfuerzo por plantear sus puntos de vista a las colegas al colega en segundo lugar hay algo que me atrevo a decir la disciplina histórica nunca ha tenido pretensiones hegemónicas en el pensamiento social por una sencilla razón porque la historia como disciplina nació precisamente estimulado por esos pensamientos casi que la disciplina histórica hay que entenderla como el desarrollo de un método de unas maneras de hacer que justamente fueron posibles porque había un pensamiento social ancho y esa manera de entender la disciplina histórica es la que a mí en particular me gusta y es la que tratamos de practicar en los distintos escenarios donde nos desempeñamos es más lo que hoy se llama giro histórico en las ciencias sociales o que algunos investigadores llaman así no es la imposición precisamente de esa hegemonía molesta de la metodología histórica es otra cosa la metodología histórica es una cosa y la perspectiva histórica es otra cosa perspectiva histórica y todas las disciplinas sociales deben tener perspectiva histórica no tienen que proceder como proceden o procedemos los historiadores ese es un debate que nos acerca y precisamente que no nos tiene que alejar y por lo tanto entiendo la sensibilidad de los colegas cuando se hacen balances a propósito de la supuesta identidad o no de las ciencias sociales que eso amerita un debate mucho más fino mucho más delicado y que precisamente es lo que hay que dejar aquí planteado como recomendación si se quiere precisamente a la asociación colombiana de historiadores para que construya un espacio donde precisamente este debate que aquí ha quedado en punta se pueda seguir desarrollando y en ese mismo contexto hay que seguir desarrollando la cuestión de iniciativas como el problema de un proyecto de ley o no es evidente que el asunto va mucho más allá de un proyecto de ley y no entendería que quienes se comprometieron con ese debate era porque tuvieran plena confianza en un proyecto de ley dieron una oportunidad y a lo mejor acertaron en eso pero no es suficiente el debate que hay de fondo y es la última idea que quiero dejar de parte de esta moderación en mi opinión es el siguiente este país necesita rehacer su relato histórico un relato histórico donde quepamos todos un relato histórico que no excluya a todos los sujetos que han construido a este país y que lo van a construir en un futuro y en eso esa tarea no es exclusiva de los historiadores no es exclusiva de una disciplina histórica es una tarea que depende de las ciudadanías depende de las memorias fracturadas en los territorios depende de los maestros que en efecto son los que en muchas ocasiones y en el día a día soportan la presencia o las posibilidades de expresión de las comunidades en el día a día de este país y ahí la historia va a tener que salir a la calle va a tener que salir a dialogar va a tener que salir a encontrarse entre expertos y gente del común en torno a memoria y relato histórico hay una tarea pendiente y ese es el llamado que le hago a este panel de la manera más cordial lo damos por cerrado muchísimas gracias a todos